Lo primero que habla sobre esa especie de línea fina entre reconocer o ignorar, creo que se trata realmente de familiarizarnos y de conocer nuestra mente, cómo funciona. Creo que podrás reconocer la diferencia entre aceptar realmente abiertamente y dejar de una cierta emoción, en vez de supresar. Es algo individual que cada persona tiene que hacer en su propia vida. Es algo individual que es diferente en cada persona. Con la práctica, con el tiempo, explorando la mente, investigándola, uno va descubriendo realmente si está reconociendo o ignorando lo que está sucediendo en su mente. Y cada uno tiene su tiempo de esta exploración y llega realmente a darse cuenta de lo que está sucediendo, si realmente estás aceptando y reconociendo o estás negando. Y just one thought came to my mind, that one way you might know if you're actually just suppressing the disturbing emotion, is if you see that particular disturbing emotion appearing in another person, somebody else is acting in that emotion. And if you notice that you feel a kind of aversion or, you know, I don't like that at all, you know, that kind of attitude of rejecting aversion, that shows that you probably haven't really come to an acceptance. Y quizás, pues, un pensamiento que me viene a la mente que igual te puede servir es que si, por ejemplo, ves en otro esa emoción perturbadora que surge y a ti te aflige, sientes como esa especie de rechazo o de enfado, algo se mueve en ti. Y cuando ves algo negativo en esa otra persona, pues probablemente es un signo de que quizás lo has suprimido, no has caído en ese ignorarlo o suprimirlo. Porque creo que la forma en la que respondemos a las emociones aflictivas que vemos en nuestra mente, pues también eso es la forma en la que respondemos cuando vemos emociones aflictivas en los demás. Y si tenemos el hábito de suprimir las emociones aflictivas en nosotros o de ignorarlas, como ha sido mi hábito durante mucho tiempo, pues no es fácil cortar con ese hábito. Entonces, y lleva su tiempo en deshabituarnos a ese hábito y cambiar y frenar ese hábito de negar o suprimir las emociones negativas. Y la otra cosa es cuando vemos algunas emociones negativas, y contemplamos, entonces a veces se vuelven más grandes. Entonces, ¿cómo podemos lidar con eso? Porque en meditación vemos y luego vemos...